Cristóbal y todos están recorriendo las colonias. Lo más importante es que no abusemos de toda esta ayuda. Está protección civil. Es muy importante que aquí con Pedrito, con Doña Juanita se pongan de acuerdo. Nosotros también los vamos a ayudar, pero que sean con cosas que les vaya haciendo falta y así todos van a poder tener la ayuda. Les parece que también nosotros nos sumemos y que nos digan ellos en qué podemos respaldarnos para que no todo sea lámina. Al final de cuentas se van a llenar de láminas.